¡Konichiwa! Bienvenidos a Noches de Sinceridad con Ruth María Bionqueo. No estamos de noche, hace tiempo no grabo un video y estaba reflexionando un poco acerca de la importancia de realmente ser hacedores de la palabra, o sea, realmente hacer lo que decimos. Y estaba viendo como un patrón que existe acerca de personas que se consideran no religiosas o que no creen, o que simplemente no desean seguir ningún tipo de religión. Y resulta que yo pensaba y decía, wow, qué interesante, porque la mayoría de estas personas han crecido en un hogar o se han relacionado con el cristianismo. Y ahora no estoy diciendo que las iglesias son perfectas porque sabemos que ninguna iglesia es perfecta, al final nosotros somos la iglesia. Pero lo que analizaba era como estas personas ven otras culturas y otros países como en la India o países donde son fervientes religiosos, o sea, son personas que creen ya sea en el hinduismo, en el islam o diferentes fes y lo ven como algo impresionante, como algo espiritual, como algo que se distingue, algo que generalmente alaban. Entonces me ponía a pensar acerca cuál es la diferencia con el cristianismo. Y yo decía, creo que lo que pasa es que muchas veces nosotros hablamos mucho y hacemos poco. Hablamos de que amamos al prójimo, queremos seguir el ejemplo de Jesús, pero ¿realmente estamos haciéndolo? ¿Realmente estamos siendo una diferencia y nuestra pasión por Cristo, por el evangelio, está cambiando, impactando vidas de una forma positiva? Y este es un mensaje a la conciencia prácticamente para todos los cristianos, porque yo creo que la gente se sorprende por las creencias del oriente, porque son personas que realmente adoran a lo que ellos creen de una forma donde su vida gira en torno a eso. Sin embargo, el cristiano se ha vuelto, no hago esto, no digo aquello, no hago lo otro, pero ¿y las acciones? La palabra de Dios habla acerca de que aún si sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, es pecado. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué será que hay una admiración por estas otras creencias, pero muchas veces las personas rechazan a Cristo? Yo creo que es por el mal ejemplo que el que dice ser seguidor de, realmente no está siguiendo las pisadas. Así que, les dejo este mensajito. ¿Qué piensan ustedes? Al final de cuentas, recuerden que nosotros somos los pies, las manos, somos lo que el mundo ve, las personas ven Cristo reflejado en nosotros, o solamente ven personas religiosas que dicen, pero no hacen. ¡Chao! ¡Sayonara!